Bueno, ya son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda, no sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó y nada, lo quería grabar, no sé yo, y podrido, la concha de la lora, tengo una linterna para que me viera la gente, Dios, la puta que te parió, la puta que te parió, la concha de la lora, la concha de la lora, pero como mierda puede ser que no haya nada, ya la tercera vez, tercera vez que entro, no hay nada, Dios, me quiero ir, me quiero ir.